Esta canción, con mucho cariño, se la dedico a todos ustedes hace rato que no les grabo algo y les mando un fuerte abrazo. Seguro que, paloma querida. Ni poquito tu mar, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise matar. Pero al ver que ninguna alcanzara, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé, lo que valga mi vida, pero yo, te la quiero entregar. Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo, te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz, de tus ojos civiles, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que la alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado, por un palomar. Yo no sé, lo que valga mi vida, pero yo, te la quiero entregar. Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo, te la vengo a dejar. Chiquilla, paloma querida, con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Les mando un muy fuerte abrazo y que tengan un muy bonito fin de semana. Dios me lo bendiga, seguro que sí. Dios me lo bendiga.